Buenas, yo soy Juliano Caligaris, soy director de la empresa Viggy. Bueno, voy a contar un poquito de cuál es nuestra historia. Viggy nace en el año 2013 en un asado, en un asado de amigos que dijimos, este es el momento, este es el momento que tenemos que emprender algo. Y comenzamos a darle ideas a qué faltaba dentro de Paraguay, principalmente para los jóvenes. En el asado costaba conseguir en ese horario, ya habrá sido cerca la medianoche, no era fácil reponer el chorizo o te quedaste sin carne o faltaba alguna bebida. Entonces dijimos a la pucha, mira, en este momento hay una necesidad dentro de este propio asado que estamos hablando. Y ahí comenzamos a darle la vuelta, ahí comenzamos a pensar cómo podría funcionar una tienda 24 horas, algo que abastezca. Veíamos que los jóvenes universitarios terminaban las clases nocturnas de la universidad y les era muy difícil ir al supermercado. O las propias madres que salían del trabajo, o padres que salían del trabajo al terminar la tarde y el tiempo que quedaba como para ir a un supermercado era muy poco, muy chico. Entonces era muy limitada la cantidad de comercios que podrían recurrir. Entonces ahí comenzamos a darle la idea al mundo de Biggie. Y el lunes uno de ellos llama y dice, che, vamos a meterle, vamos a hacerle. ¿Qué me está hablando? No es lo que hablamos el viernes pasado en el asado. Vamos a hacerlo, me dice. Terminamos llamándole a un socio más que no participó de aquel asado y le dimos forma al tema. Biggie nace como una opción, una opción que queríamos tener de todo en un lugar no muy grande, en un lugar limitado en cuanto a extensión, no somos un supermercado o un hipermercado, somos tiendas de 300 metros cuadrados y la primera tienda la habilitamos en octubre del 2013, pero la facilidad que teníamos con la primera tienda que estaba enfrente a la casa de mi mamá. Esa tienda no disponía de depósito, el garage de la casa de mi mamá era el depósito, donde amontonábamos bebidas, mercaderías, por lo cual nos hacía sentir muy cómodos y teníamos una gran facilidad de tener la casa de la tía o de mi madre enfrente que nos ayudaba mucho. El acompañamiento de nuestros clientes fue muy rápido y desde un inicio. Creo que hoy la marca Biggie es una marca que la gente ya la reconoce, es una marca que la gente hoy confía y uno sabe lo que puede esperar cuando un Biggie desembarca en su barrio, ¿verdad? Y dentro de nuestro ADN está innovar, 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 probar, prueba, prueba, error. Cuando uno piensa en riesgo, el riesgo está en el día a día, ¿verdad? Uno no sabe qué va a pasar en el siguiente paso que uno da simplemente caminando en el día a día. Y cuando nosotros tomamos la decisión y el riesgo de montar esa primera tienda, resignamos un montón de cosas, pero teníamos un foco muy marcado a lo que nosotros creíamos, que nosotros confiábamos. ¿Y qué resignamos? En aquel primer asado que hicimos, Joaquín, que es quien le propone a los compañeros, ¿qué podemos hacer? Joaquín acaba de ser despedido, ¿verdad? Despedido de una empresa familiar. No hay nada más duro que la familia te invita a salir del negocio familiar, pero por buenos motivos. Y ahí, Joaquín, con muchas ganas de pensar en algo que hacer para volver a emplearse, piensa en la idea de tirar posibles negocios a hacer, ¿verdad? En mi caso, yo venía trabajando durante 18 o 20 años dentro del mundo de bebidas, por lo cual tenía una carrera también ya muy establecida dentro del mundo corporativo. Y mi otro socio tenía una importadora, ¿verdad? Estaba también bastante cómodo con sus productos de importación. Y hoy en día, los tres hemos dejado esos trabajos. Bueno, el que fue desempleado pasó a tener un empleo, ¿verdad? Que es muy bueno. En mi caso, me tocó dar un paso al costado a la carrera que venía haciendo para apostar totalmente al emprendimiento personal. Y sin duda los riesgos están, ¿verdad? Pero yo creo que cuando uno tiene el foco muy puesto y ve el potencial y, sobre todo, animarse. Animarse es la clave de todo. Animarse a transformar las ideas en acciones y en materializarlas es el primer paso. Luego ya uno ve cómo seguir sumando, cómo seguir construyendo lo que tienen esas ideas. Esta pandemia nos enseñó mucho cosas que años atrás hubiesen sido inimaginables, ¿verdad? En tener que tener limitaciones o restricciones en horarios, en horarios de circulación, en horarios de venta de ciertos productos, bebidas alcohólicas, otras. Son factores que uno quizás no se hubiera imaginado nunca y que nos obligó a replantearnos muchos puntos del negocio para poder atravesar. El ADN debía funcionar las 24 horas y esas sí son variables que están fuera de lo que uno puede prever. Pero de todo uno aprende. Yo creo que, al menos en nuestro caso, saldremos más fortalecidos de esta pandemia que nos obligó a replantear un montón de cosas en el negocio que solo servirán para ser más fuertes tanto hoy como mañana.